Les voy a plantear una hipótesis que probablemente no sea de las más simpáticas, pero tampoco es muy antipática. La hipótesis es esta. Nosotros tenemos la creencia de que hombres y mujeres andamos por la vida seduciéndonos eventualmente para reproducirnos, ¿verdad? Ahora, creemos además que es el varón el que dice, qué linda muchacha esa, la voy a seducir, la voy a conquistar. Y allá va él y hace una cantidad de cosas, le hace regalos, le canta una serenata, no sé, la rapta, hace cualquier cosa. Y ella en determinado momento totalmente doblegada por los encantos maravillosos de este muchacho, que logra exhibir en un despliegue histriónico espectacular, cae rendida y dice, sí, fulanito, me quiero casar contigo. ¡Ja, ja! ¡Bien ahí! ¡Yo gané! Ah, no, eso no es así. Después está la otra, la chica que se cree muy seductora, entonces ella se viste, se peina, se depila, hace una cantidad de cosas, sube el ruedo de la pollera, se pone perfume, camina de una determinada manera, aprende a bailar, va a lugares determinados donde hay una cantidad de solteros, concurre a los cumpleaños donde supuestamente van a ir otros varones, bueno, se mezcla, va y elige a uno, ¿no?, y lo seduce. Esto, que también es un disparate, pero es un poquito menos disparate que el del varoncito. El varoncito no conquista nada, absolutamente, pero la mujer sí, pero no por lo que ella cree. Conquista por otro motivo, según yo pienso, y parecería ser que es así, lo que no es lindo de entender, porque es distinto. Yo lo que digo es esto, las hembras femeninas de la especie humana entran en serio igual que cualquier otro mamífero, ¿no?, igual que una vaca, una gata, una perra, igual, solo que tiene otras manifestaciones que nosotros no nos damos cuenta. Cuando la mujercita está en estado de celo, es decir, está ovulando, algo la induce a ella a salir a buscar un varoncito. Pero no a cualquiera, sino que hay algo dentro de ella, un sexto sentido, que lo aplican para varias cosas, pero también para elegir a uno en particular. Ustedes vieron que los varones puede ser que conquistan a cualquiera, intenten conquistar, no conquistan a nadie. Pero las mujeres van a uno en particular, y uno cree que es porque tú tienes mejor auto, o por el que se peina con... No, no, no se sabe por qué. Y según yo, opino, y creo que valdría, se merecería el beneficio de la duda de esta opinión, elige a alguien que intuitivamente, su instinto de hembra de la especie, le dice que tiene la mejor dotación genética para que en combinación con ella, dé a luz buenos ejemplares. Si allá va ella, y de alguna manera, ya sea mostrándose, acariciándolo, haciendo una caída de ojos, es él. Es él el que cae rendido ante la mostración que hace ella, pero solamente la hace porque el instinto le dice que la haga. Es el instinto de la hembra que está en funcionamiento, no la capacidad seductora, no la depilación de las cejas, sino el perfume. Es el instinto y es ahí donde se van a juntar y vamos a seguir teniendo seres humanos.